Hola, hoy repasaremos los conceptos de regresión y correlación cuando trabajamos con variables cuantitativas. Veremos en qué situaciones se pueden utilizar, los parámetros y aspectos que debemos tener en cuenta y, por último, cómo calcular e interpretar dichas técnicas usando el software Yamobi. Como hemos dicho, a veces el interés de un investigador se centra en el estudio de la posible relación entre dos variables cuantitativas. Por ejemplo, ¿está relacionado el peso con la altura? ¿Los pacientes que tienen un colesterol alto tienen también elevada la glucosa? ¿O se puede predecir el tiempo que tardará en actuar un fármaco sobre la temperatura corporal? En los tres ejemplos hay dos variables cuantitativas implicadas. En el primer caso sería el peso y la altura, en el segundo colesterol y glucosa y, por último, el tiempo y la temperatura corporal. En los dos primeros casos estaríamos asumiendo una relación que llamaremos directa o positiva, es decir, cuando una variable aumenta también aumenta la otra y, en el último caso, a medida que el tiempo aumente, esperamos que la temperatura corporal disminuya, por lo que hablaríamos de una relación inversa o negativa. Podemos hablar de tres objetivos o etapas que normalmente se cumplen cuando estamos trabajando en regresión. La primera es observar la nube de puntos, analizar la representación gráfica de los datos. La segunda es cuantificar esa relación, es decir, decidir si la relación es suficientemente buena y calcular su bondad de ajuste. Y, por último lugar, en el caso en que consideremos que la regresión es aceptable, calcular la ecuación de regresión que será necesaria para predecir los valores de una variable en función de los de la otra. Hay que tener en cuenta que en una regresión las dos variables han de ser medidas sobre los mismos individuos. Por ejemplo, si disponemos los datos en una Excel, en las filas tendríamos los sujetos, como en este caso, en las filas tendríamos los sujetos y en las columnas las variables. Esta sería la nube de puntos o representación gráfica acorde a este conjunto de datos y vemos que efectivamente hay cierta tendencia lineal. A medida que la estatura es más alta, también se eleva el peso. Hemos dicho que hay que cuantificar desde un punto de vista numérico esta relación. Para ello utilizaremos el coeficiente de correlación lineal de Pearson, definido de esta manera y que verifica unas propiedades como son esa dimensional, es decir, es independiente de la unidad de medida en que esté tomando la variable, por lo tanto, me sirve para cualquier par de variables numéricas. Solo toma valores entre menos uno y uno. A medida que se acerca a cero, hay ausencia de correlación y a medida que se acerca a más uno o a menos uno, hablamos de una correlación perfecta. Y el signo del coeficiente de correlación nos va a hablar del sentido. Cuando las variables, cuando R es cero, hablaríamos de incorrelación o variables incorreladas. En el más uno, una correlación casi perfecta directa y en el menos uno sería una relación inversa perfecta. Vamos a ver un poco gráficamente cómo funciona esto en nuestra página web. Vemos en la página dos variables X e Y de media cero y desviación típica 1 y una nube de puntos que se corresponde con una muestra de tamaño 50 y coeficiente de correlación de 0,8. Vemos que efectivamente hay una relación directa que a medida que aumenta la variable X, aumenta también la variable Y. Si ahora movemos el coeficiente de correlación a 0,4 aproximadamente, sigue existiendo esa relación pero ya no está tan clara. Si nos vamos al cero, vemos una ausencia de correlación. No hay ningún tipo de tendencia lineal. Mientras que si nos vamos cercana al menos uno, vemos una relación inversa bastante buena. Si pinchamos en cuadrantes, podemos observar que cuando hay una relación inversa, la mayoría de los puntos se encuentran en el segundo y en el cuarto cuadrante. Si la relación es directa, la mayoría de los puntos se encontrarán en el primero y en el tercero. Mientras que cuando hablamos de una correlación igual a cero, vemos que los puntos se distribuyen equitativamente entre los cuatro cuadrantes. La bondad del ajuste se define a través del coeficiente de determinación R2. Es el porcentaje de variabilidad de una variable que es explicado por la otra. En el caso de la regresión lineal simple, como es el que estamos analizando, este coeficiente de determinación coincide con el valor del coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado. La varianza total de I, o la variabilidad de I, la podríamos descomponer en dos partes. Una varianza explicada por el ajuste y una varianza que se me quedaría sin explicar, que es la que vamos a llamar varianza residual. Bien, pues esta varianza explicada la podríamos calcular como la varianza total multiplicada por este coeficiente de determinación al cuadrado. Por ejemplo, si asumimos que la varianza total vale 200, R vale 0,9 y por tanto el 81% estaría explicado, de la variabilidad estaría explicada, pues para calcular la varianza explicada bastaría con multiplicar de esta varianza total por 0,81. 162 sería la explicada y restando de 200 tendríamos la residual, que sería 38. Aunque esto se define habitualmente el coeficiente de determinación, pero no suele ser un cálculo que se haga habitualmente. Cuando R vale 1 o menos 1, la varianza explicada me coincidiría con la varianza total. Vamos a buscar la ecuación de regresión, que tendrá la expresión de I igual a B sub 0 más B sub 1 X, donde B sub 0 es llamada ordenada en el origen, es decir, el valor de I cuando X toma el valor 0, y B sub 1 o pendiente, que es el incremento de I por cada unidad de incremento de X. Lo vemos con un ejemplo. Si tenemos esta ecuación, I igual a 2 más 3X, cuando X toma el valor 0, I vale 2, es decir, la ordenada en el origen. Cuando X pasa de 5 a 6, la I toma un valor de 17 a 20, es decir, se ha incrementado en 3, que es exactamente el valor que toma la pendiente. Y volvemos a nuestra página web. Volvemos a la nube de puntos correspondiente a un coeficiente de correlación lineal de prisión de 0,8 y pedimos que nos calcule la recta de regresión, que sería la que pasa o atraviesa el centro de gravedad de esta nube de puntos. Aquí tenemos la ecuación, que sería I igual a 0 más 0,8X, 0,8 la pendiente, y 0 sería la ordenada en el origen porque atraviesa el eje XY en el punto 0,0. El coeficiente de correlación, hemos dicho que vale 0,8, por tanto, el de determinación sería 0,64, hay un 64% de la varianza explicada. Si pedimos los residuos, vemos que los residuos serían las diferencias entre, para un valor de X cualquiera, su valor observado y el valor esperado según el ajuste. El promedio de las diferencias de los cuadrados de estos residuos serían lo que hemos llamado antes varianza residual. A medida que este coeficiente de correlación es más pequeño, vemos que esa varianza residual, pues es más grande, y a medida que me acerco al 1, esa varianza residual desaparece en el 1, es decir, no hay varianza residual, toda la varianza de I está explicada por el ajuste. En pantalla tenemos abierto en YAMOBI el fichero empleados.sav, un fichero ejemplo de SPSS, y vamos a ver o vamos a analizar los tres pasos que hemos dicho para analizar la relación entre la variable salario que tiene el empleado y algunas otras que tenemos en la base de datos. En primer lugar, sería establecer la nube de puntos, nos vamos a scatterplot, y en el eje Y, porque queremos que sea nuestra variable dependiente, vamos a poner el salario y en el eje X, pues vamos a probar en primer lugar con la variable educación. Vemos que efectivamente existe una relación lineal a medida que los años de educación aumenta, el salario también lo hace, aunque no sea extremadamente buena. Si cambiamos por la variable salario inicial, vemos que la relación es bastante mejor, es decir, hay más linealidad entre estas dos variables que las anteriores. Si en vez del salario inicial ponemos, por ejemplo, la experiencia previa, vemos que hay una ausencia prácticamente de correlación. Para ver el valor de las coeficientes de correlación entre estas variables, pedimos en regresión la matriz de correlaciones e introducimos las tres variables que estamos trabajando, que serían el salario, la educación y el salario inicial. Podemos observar que nuestra variable es salario y le también pedimos la experiencia previa. Vemos que nuestra variable salario con quien tiene mayor relación es con el salario inicial, 0,88, en segundo lugar con los años de educación, 0,66, y por último prácticamente nula con la experiencia previa. Debajo tenemos la significación del contraste de que este coeficiente de correlación es igual a cero. En los tres casos deberíamos rechazar la hipótesis de que es igual a cero. Sin embargo, en este último, aunque la rechacemos, vemos que prácticamente es despreciable dicha relación. Para calcular las ecuaciones pues nos vamos a regresión lineal. Puesto que vemos que el salario inicial es la que tiene un mayor peso, es la que seleccionamos para la regresión. La variable dependiente hemos dicho que es el salario, y como covariable o variable independiente meteríamos el salario inicial. Obtenemos el valor del coeficiente de correlación. Este coeficiente es el coeficiente de correlación múltiple y como caso particular me da el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pero para saber el signo que tiene deberíamos mirar la pendiente. La pendiente es signo positivo, por tanto el coeficiente de correlación de Pearson sería 0,88 y el coeficiente de determinación 77,5% de variabilidad de Y estaría explicada por el ajuste. Y aquí tenemos la ecuación. La ordenada en el origen, 1928 y la pendiente que sería 1,91. Aquí tenemos un resumen de las tres nubes de puntos de las variables que hemos calculado con sus coeficientes de correlación. 0,88 0,66 y menos 0,097 acorde a la tabla que hemos obtenido con este coeficiente de correlación y este coeficiente de determinación la ecuación de la recta sería salario igual a 1928,21 más 1,91 por el salario inicial. Muchas gracias y espero que sea de utilidad.